Hay tantos misterios en nuestro mundo, que la gente, que las personas desconocen, que no lo comprenden, y cuando no lo comprenden, ¿qué dicen? No sé. Bien. En estos breves minutos, ya que me han pedido que la charla sea más corta que el año pasado, voy a intentar explicar todas esas cosas que nos llaman la atención, que quisiéramos saber de qué son, de qué se tratan esos misterios, cómo son los fantasmas, los ovnis, los duendes, los hadas y elfos y goblins también, ¿no? Y muchos otros elementos. Bueno. Primero que nada, aquí voy a hacer una advertencia. Las personas ateas pueden salir de la habitación. Bueno, creo que ya han salido. Entonces, ahora sí, porque, bueno, esto es una confianza muy fuerte, así que no es para cardíacos. Vamos a empezar hablando de estos extraños círculos de trigo que aparecen en Inglaterra siempre, en los meses de agosto y en los primeros meses del año. Bien. Los círculos de trigo. Crap, sarto. Bien. Estos círculos que todos han visto en la televisión, en alguna revista, en algún periódico, se creen que son hechos por alienígenas. Entonces, la forma en que operan, creemos, sería esta. La nave espacial alienígena se sitúa encima del campo del trigo y mediante un sistema basado en el control de la luz y el electromagnetismo, logran plasmar el gráfico, el geográfico en el pasto. Ahora, hay cosas muy interesantes que hemos descubierto. Justamente, al hacer el análisis de esta parte de acá, que es la parte que ha sido dibujada, se han analizado químicamente las espigas de trigo y se ve que... Vamos a ver acá un segundo. Se han analizado químicamente las espigas de trigo y se ve que ha cambiado químicamente su estructura molecular. ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien tiene una explicación? No la tienen, solo especulan. También se observa la precisión con la que está dibujado el círculo. Es una precisión impresionante. ¿Cómo podrían haber hecho esto? Se han dicho que eran estudiantes, ebrios, que iban en las noches a hacerlo. ¡Falacias! ¿Sería eso imposible? También se han dicho que eran los mismos campesinos que hacían esto para crear publicidad. ¡Totables mentiras! Ellos no tienen tiempo para hacer eso, que están más ocupados en otras cosas. Finalmente, con aparatos sumamente sofisticados, físicos y electrónicos han ido a medir la radiación que emite este lugar. Y la radiación que sale de esta zona es diferente, es muy superior a la del resto del campo. ¿Qué piensan de eso? ¿No creen que es misterioso? Pues sigamos. Acá vemos otra figura muy interesante. Esta es una estrella de cinco puntas. Un pentagrama clásico de las escuelas pitagóricas griegas, muy usado en alta magia. Y en numerosas escuelas místicas, como la masonería, los rosacruces y otras. Este pentagrama, esta estrella de cinco puntas, verdaderamente tiene un gran significado esotérico, místico y universal y matemático. Y aquí podemos ver esta gran figura. Obviamente, estas criaturas alienígenas intentan comunicarse con nosotros, decirnos cosas, pero no lo hacen con palabras, sino lo hacen con símbolos. Y pues, es un deber de nosotros tratar de interesar a estos símbolos. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Yo siempre he dicho, estos símbolos que están muy bien dibujados, ¿ustedes creen que vino un artista gráfico en la noche con sus amigos artistas gráficos y dibujaron esta cosa? ¿Sólo podemos listar? Y lo más interesante es que aquí no solo aparecen estrellas, aparecen de todo, todas las clases de símbolos. Aquí, por ejemplo, vemos círculos que tienen una simetría perfecta porque han sido medidas por ingenieros, topógrafos y todos los expertos que han venido a estudiar esto, incluyendo periodistas también. Entonces, el tamaño de esto es impresionante. No son cosas pequeñas. Estos círculos abarcan incluso varios estadios de fútbol. A la verdad, muy ancho. Y sigue siendo un gran misterio estas figuras. Acá, por ejemplo, vemos una que no es un círculo exactamente. Es una misteriosa figura que puede ser interpretada de múltiples poemas. Quizás estos sean los planetas o el sistema solar donde habitan estas criaturas, estos alienígenas. Aquí vamos a ver algunas fotos de, bueno, cómo lo describe la gente. ¿Se creen que la figura de los alienígenas puede ser más o menos acá? Esta es una posible representación de todos los testigos a Guatán. Bueno, esto también es un mía. Bueno, basada en la vida real, ¿no, Guatán? Como este siempre se basa en la vida real. En la vida real. Aquí, por ejemplo, vemos una representación gráfica de un retrato hablado de lo que podría ser una alienígena. Generalmente, como ven, no diferencian mucho. O sea, cabeza grande, ojos grandes, cuerpo delgado y pequeño. Ahora, piensan ustedes, por ejemplo, que todas estas personas en el mundo que describen haber visto criaturas como estas, todas se han enseñado o han hablado por Twitter o por Gmail para contar la misma historia. En la vida, señores, yo no lo creo. Entonces, continuamos viendo. Aquí tenemos algunas fotos. Hay películas que se basan en esto. Se ha hecho mucho comienzo con este también. Bueno, acá podemos ver más círculos. Cada vez más complejos. En realidad, los pequeños... Bueno, fíjense hasta acá. Los primeros círculos eran sencillos. Más sencillos que este, incluso. Pero con el tiempo, con los años, se van haciendo cada vez más complejos. Eso es lo que nos llama la atención. ¿Quiénes hacen estos círculos? ¿Lo hacen los alienígenas? Y si lo hacen los alienígenas, ¿quién ha creado a los alienígenas? Tuvo que crearlos alguien. Pues yo creo que ese alguien es Dios. Obviamente tuvo que ser Dios. No fue el hombre. Fue Dios. Muchas evidencias han demostrado... Gente que te oíse sobre esto, cree, piensa que los alienígenas pudieron haber tenido que ver en la evolución humana. Existe una teoría llamada la de los antiguos visitantes o los antiguos alienígenas que vinieron a la Tierra quizás hace 100 millones de años y quizás jugaban genéticamente con los simios que habitaban la Tierra mezclando su propio gen. Y así nació el hombre. Eso es una teoría muy interesante. Y mucha gente, mucha gente que no cree, que no tiene espiritualidad, que no cree en Dios, piensan que los alienígenas nos han creado a nosotros y ellos han sido una raza más antigua creada por la evolución. Pero yo les digo, señores, esto no es posible. Porque si bien los alienígenas nos hubieran creado a nosotros, ellos han sido creados por Dios. Y por ley de la evolución hemos sido creados por Dios. Y esta, ¿no? Si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Ahora, hablemos de la geometría sagrada. Existe una geometría sagrada. Y esta geometría sagrada va a ser cuerpo humano y respetada en todos los círculos. Eso es impresionante. A ver, dejemos de hablar en este momento y hablemos de otro fenómeno interesante. Los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Muchas culturas dicen que los fantasmas son cuando un tipo se muere y su fantasma anda por la casa. Si me lo digo, ¿cómo es posible esto? ¿No debería haberse reencarnado? Como dicen los budistas. Pero no. Porque dicen también los cristianos que el espíritu tendría que ir al cielo o al purgatorio y luego al infierno o luego al cielo se explota bien en el purgatorio. Hay contradicciones en estas religiones. Hay confusión. No nos dicen exactamente cuál es la verdad. Pero siendo una fantasmas es claro que todos convergen en que el espíritu que muere en el cuerpo tiene que ir a algún lado. Al cielo, al infierno, al purgatorio o reencarnarse. O tal vez va al purgatorio y luego se reencarnan o pasa un tiempo en el cielo. ¿Sabían ustedes que en el budismo existen siete cielos? Pues tal vez se va a uno de esos siete para un cachito y luego va a ser reencarnan. Pues miren ustedes. Si aceptamos en consenso a nosotros que el espíritu tiene que ir a algún lado no puede quedarse vagando por ahí. Por lo tanto los fantasmas no son fantasmas. Son demonios. Pero eso no nos consta. Entonces tal vez no son demonios. Y aquí es donde enlazo el tema de los alienígenas. Todo el mundo cree que son fantasmas el fantasma de mi abuelo o de mi perrito pero no. Son alienígenas señores. Ahí está la solución. No son fantasmas son alienígenas. Vienen y nos espían. Nos espían cómo nos comportamos qué es lo que hacemos pero no son perfectos y a veces se dejan ver en forma de manchas negras. Vamos a intentar ver acá algunas imágenes si nos permite el ancho de banda. vamos a poner aquí shadow people está transfiriendo desde el servidor pasando por cientos de servidores alrededor de Sudamérica para llegar a nuestra espantada. esto es lo que se ha denominado shadow people son estas manchas negras que aparecen en la casa ahora solo está entrando en la casa de noche entra al living medio que ve una mancha ahí en la puerta se da la vuelta y desapareció ¿y qué dicen los ottermalagos? Es un fenómeno de vivir ay sí a mí me cortan a ver por qué me cortan cuando no te pasa es fácil hablar que allí vos puedes hablar así que no se los brindan lo vemos señores ¿qué más? acá por ejemplo vean en este árbol se ven claramente marcadas dos sombras dos sombras alrededor del árbol que no son la oscuridad son formas que tienen una silueta tienen una forma sigue jodido esto ya acá en estas fotografías se ve miren esta mancha se ve claramente que aquí hay una mancha para la frente de la cámara ah ¿pero qué escucho decir? ¿Fotoshop? claro puede ser Photoshop puede ser GIMP también puede ser Photoshop puede ser GIMP o puede ser un shadow people que no es otra cosa que una alienígena que viene a espiarnos pero como no son perfectos se dejan ver entonces ahí es donde aprovechamos para tomar las fotografías y pues toda esta clase de cosas ¿no? entonces ahí es como estamos unificando todo esta es la teoría de la gran unificación unificamos fantasmas con ovnis y tenemos la respuesta eran alienígenas o viajeros en el tiempo en realidad podrían ser ambos probablemente las alienígenas se muevan en la cuarta dimensión con algún tipo de tecnología es así que pueden entrar en tu casa te observan toman fotografías y se van y resolvamos otro misterio dejemos esto en pausa un momento ¿cómo podemos resolver? es más no lo digo yo díganlo ustedes tú joven del auditorio de la cuarta si estás dime algún misterio que no hayas resuelto algún misterio que quieras que se te responda y yo lo responde aquí y en vivo dime ¿qué es lo que siempre te ha llamado la atención? la Ouija dime dígame dime dime un misterio cualquier cosa lo que sea nunca te llamó la atención la Ouija ¿cómo es que funciona la Ouija? ¿sabían que hay una página que se llama OuijaOnline.com? y podemos sí justamente si no nos permite el ancho ¿le va? podemos aprovechar a ver eso aquí hay una página que tiene una Ouija y esta Ouija se mueve con el mouse sin embargo yo he usado esta Ouija y nunca han venido demonios a mi casa ¿qué nos dice esto? no los uso bien ¡no! la Ouija no funciona en internet entonces tal vez es el material tiene que estar hecho de un material especial esa es la primera deducción lógica que sacamos igual llegamos al servidor al rato así no me ha dado sí no me ha dado una colección no me ha dado la colección no me ha dado no me ha dado una colección People, como no son criaturas perfectas, pues hacen ruido y se dejan pescar, ¿me entiendes? ¿Alguno otro misterio? ¿9-11? ¿Hitler? ¿Qué quieren saber los señores? A ver, díganme. ¿Ustedes piensan? A Kennedy. ¿Quién ha matado a John Kennedy? Bien, yo les dije. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Y por Chava? ¡No! ¡Fueron los amos del mundo! ¡Los amos del mundo! ¿Quiénes son los amos del mundo? Amos. ¿Quiénes fueron los amos del mundo? ¿Quiénes son los amos del mundo? ¿No son los gringos? También hay gringos, pero hay otras razas también. Los amos del mundo. Pues les voy a decirles, es un grupo llamado el club. Y si el servidor no los permite, vamos a ver aquí imágenes impresionantes. Este es un club que se reúne cada año, secretamente, para que decidan el destino del mundo. Son gente muy poderosa que se reúnen y deciden hacer las guerras, quitar guerras, vender, no vender, plagas, no plagas. ¿No están claros que irán el segundo mundo? Sí, y muchas otras cosas más. Lo has descrito mal. Sí, lo corrigan, por suerte. Viva Google. Viva Google. Entonces, este club, ¿adivinen qué, señores? Seguro que todos ustedes lo han escuchado ya. Todo el mundo ha escuchado ya. Está muy de moda en la tele. Sin embargo, este club no es el que lo hace todo. Son los obreros, los lacayos, de los verdaderos amos, que es otro club llamado el club de los 700, digo, de los 300. ¿Me confunde? ¿Me confunde? El club de los 300 es el club de las 300 familias más poderosas del mundo. Pueden hacerte desaparecer y nadie dice nada. Y este club está confundido por familias que no son simplemente millonarias. Tienen el poder del mundo. O sea, no son más millonarias que Bill Gates. Son personas que sus familias llegan ricas en la Edad Media. Y tienen ese dinero, tienen el poder del mundo. Ellos quieren crear un gobierno mundial. Un gobierno mundial donde hay una sola moneda, donde hay un solo gobierno, una sola carne de identidad. Y están haciendo sus planes cuidadosamente. Ya lo han logrado con la Unión Europea. Ahora quieren unificar a América y Canadá en un solo país. Y el siguiente paso es Sudamérica. Pero tienen piedras en el camino. Elementos que no les dejan optar bien. Son dos elementos. Evo Morales y China. No. China y Estados Unidos. Ellos tienen que tumbar a China y a Estados Unidos para lograr su plan. Porque el gigante asiático es un poderoso elemento que está evitando que el plan del club se cumpla. Y voy a revelar un misterio. Recuerden y quedármelo bien. Quiero salir bien. Lo dije aquí, hoy, que es el 18, 20, 20 de noviembre. He descifrado el misterio que está en la Biblia. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Todos pensaban que era una bestia de verdad. Un demonio al lado. No. No es ninguna bestia. Claro que no. Es un software. No era una bestia un software. Es un sistema informático. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y todos los productos tienen el código de barra. Son tres barras que tienen al principio, al medio y al final, los números 6, 6, 6. Todo esto va a ser integrado a un software mundial llamado Bestia o Bestia, probablemente. Recuerdenlo bien. Puede estar en otro idioma también. Tal vez lo llaman Terion, que significa bestia en griego. No importa. Va a ser la bestia. Lo descifré aquí. Se descifró. Entonces, ¿esta gente quiere dominar el mundo? Están confirmados por grupos de alta élite de la mazonería y de grupos judíos de élite. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los alienígenas? Absolutamente nada. O sea, son dos cosas independientes. Una cosa es la maldad del ser humano y otra cosa es la alienígena. Debería decir que eran los lacayos de los lacayos. ¿Pero eleno? Bien. Entonces, todas estas cosas están pasando, pasarán en el futuro. Y debemos estar muy preparados, muy cuidadosos, muy cautelosos. Mi propósito aquí es unificar con esta charla todos los misterios que ya han sido resueltos. Aquí va uno que no menciona de ustedes. El triángulo de los Bermudas. Este misterio es un triángulo. ¿Dónde se ubica? A ver, dime tú, joven de la gola. ¿Cómo se llama? Cuba. ¿Qué significa Cuba? Exacto. Este triángulo está muy cerca a Cuba. Muy cerca de la Florida. Es un sector muy interesante donde los barcos no pueden pasar. Porque el barco que pasa por ahí desaparece. Y los aviones que andan por ahí desaparecen. ¿Podemos ver acá en el mapa? Claramente es el triángulo delimitado. Si no me equivoco, esta es la Florida. Y Cuba debe estar pasando por acá abajo. Entonces, es una zona muy periodosa. Durante siglos ha sido conocida por navegantes. Y actualmente también es muy temida. Cuidado al que se atreva a meterse acá. Porque puede no volver. ¿Y ustedes piensan que este es el único triángulo? Dígame, este es el joven Edwin, ¿saca? No creo. Claro que no. Existen siete triángulos más en el mundo. Este no es el único. Y aparte de esos siete triángulos, existen cientos de vórtices. En el lago Titicaca existe un vórtice. Y una ciudad alienígena, bajo el agua. Una estación espacial donde las naves aterrizan y salen. Pues bien. ¿Cómo es posible que un avión vaya, ande por ahí y luego desaparezca? Las cosas no desaparecen, ¿cierto? Esto desaparece, no. Puedo esconderlo, pero no puedo desaparecerlo. Entonces, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está el barco? ¿Puedes decir dónde está? Yo les diré. Estos elementos, estas naves, estos aviones, estos barcos, pasan a otra dimensión. Sí, señores, existen otras dimensiones. Díganme, ¿quiénes han escuchado el cuento del unicornio cuando eran niños? Levanten la mano. ¿De las hadas? Bueno, el unicornio es un caballo con un man. ¿Ustedes piensan que estas criaturas son ficticias que no existen? ¡Ah, ah, error! Sí existen. En otra dimensión. Actualmente la física cuántica está estudiando cosas muy interesantes. La teoría de cuerdas estudia la posibilidad de que existan múltiples dimensiones en este vasto universo. Se cree la posibilidad de universos paralelos. Un universo donde hemos no haya estudiado historia, sino antropología. Donde Freddy no haya estudiado informática, sino electrónica. Donde yo no había estudiado sistemas, sino informática. Eso hubiese igual, no es. Eso fue el camino del pasado, ¿no? Bueno, entonces, estos barcos son transportados a otra dimensión por medio de vórtices. Van a otros mundos. Eso es lo que pasa. Y los alienígenas pueden también, justamente a través del agua, porque hay los ovnis, pero hay los osnis, objetos submarinos no identificados. Estos objetos se dirigen bajo el agua y emergen del agua. Entonces, hacen exploraciones subacuáticas, pero también en la Tierra. Y se mueven en estas dimensiones, porque esta raza de alienígenas ha logrado dominar esta tecnología. De la energía, ¿entiendes? Pero los hombros del mundo no ignoran esto, no se están chupando el dedo. Cuando hacen esto, ellos quieren apropiarse de esta tecnología para seguir dominando el mundo. ¿Por qué nada les importa? ¿Ustedes piensan que esta laptop es una creación de un ser humano? Señor, yo les digo no. Esta laptop se basa en la electrónica. Pero esa electrónica es alienígena. Lo que pasó fue que en Roswell, cuando cayó la nave, se tomó el ovni. Se hizo ingeniería inversa para conseguir el diseño de los chips, la tecnología que obraba sobre el ovni alienígena. Y esa tecnología se vendió a empresas con grandes intereses económicos, como Apple principalmente. ¿Ustedes creen que la gente de Apple, que todos los ingenieros, tienen tanta capacidad para crear el iPod, el iPhone, todo lo que han creado? ¿No? Pues señores, yo respeto su educación, pero les digo no. Ellos han intervenido mucho en la ingeniería inversa, en el diseño y en la producción. Pero la tecnología fue sacada de naves alienígenas, que el gobierno de los Estados Unidos ha comercializado, ha vendido los diseños a empresas gigantes, como Microsoft, como Apple. Sí, señores, es verdad. Hacemos otro tema, la reencarnación, a declarar esto. Sí, nos reencarnamos. Nunca nos ha pasado, a ti, joven, no te ha pasado. Nunca te ha pasado que te haya gustado algo, y no sabías por qué te gustaba. Por ejemplo, tocar piano, o escuchar una canción, o bailar, o hacer un deporte. ¿Te ha ocurrido? Pues eso, mi amigo, viene de otras vidas. Probablemente en otra vida fuiste matemático, y por eso ahora te gusta la informática. Y si te gusta la música, tocaste algún instrumento en una anterior existencia. Y esto lo ha estudiado muy bien el doctor Brian Weiss, un psiquiatra norteamericano. Bueno, si el ancho de banda nos permite, podemos ver su fotografía. ¿Vos qué harás en tu otro vida allí? Pues yo creo que era un tipo así como un vago. Sí, no, más o menos, es lo que intuyo. Pero que tenía una buena posición, digamos, que podía subsistir, o sea, de hecho, comida, económica. Entonces, ya, financiación. Este señor que vemos acá, que uno diría, no, este señor que va a dar nada. Es un famoso psiquiatra norteamericano, norteamericano. Brian Weiss, Weiss, Weiss. Este psiquiatra estudió después mucho tiempo el tema de las regresiones, de la reencarnación. Este tipo no creía, él decía, yo no creo, eso no existe. Cuando mueres, se acaba todo. Pero él, este señor, ¿había vuelto de la muerte alguna vez? No, por eso no hay que hablar de lo que uno no sabe. Entonces, el señor, un día, analizando un paciente, se dio cuenta que este paciente describía escenas, hechos, que vienen, pues, en otros lugares lejanos, en otros lugares, incluso fuera de Estados Unidos. El doctor fue a comprobar esto, y se dio cuenta cómo puede esta persona conocer estas cosas. Y sacó la primera deducción lógica. La única forma es que ya las haya vivido. Efectivamente, nosotros somos producto de nuestra anteriores existencias, de nuestra anterior vida. Y existe, señores, la ley, la ley que castiga esto. Y vamos a ver imágenes. Esa es la ley del cargo. Esta es la ley que rige premios o castigos a las personas que se portan bien o que se portan mal. Si tú eres bueno, serás premiado en esta y en la próxima existencia. Y si eres malo, igualmente, serás castigado. ¿Han notado que muchos políticos dictadores en la historia de muchos países, cuando llegan a una edad adulta, a una edad de desnectud, sufren de cáncer? ¿Y creen que es coincidencia eso? Pues no. Evidentemente, es un castigo de la ley del karma. Este concepto que viene del oriente, de la India. A todo lado. Concepto milenario. No es lo que es. Estoy enviado. No es lo que es. Esta es rueda de vidas. Estoy enviado. Navegado. Y que el Buda, un personaje muy interesante, de una época milenaya, te explico, hay que romper la rueda de reencarnaciones, buscándole a la dominación budista. Pues miren, yo vengo aquí a darles consejos. Ustedes pueden romper esto. ¿Quién sabe cómo? Bueno, tienen que estudiar mucho el budismo, las escrituras, y lo van a saber. Porque no es el tema de la conferencia, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, señores, existen. Yo doy un mensaje a los que no creen. En el mundo espiritual, el mundo espiritual es invisible, y por eso no creen. Dicen, yo no lo he visto, por eso no lo creo. ¿Qué me dijo una vez una persona? Una persona en el café. No puedo decir quién. Marcelo, mira la señora. Yo le dije, tú, Marcelo, ¿por qué no crees en Dios? Él me dijo, ¿por qué no lo he visto? Así que fácil. Mira, mira mi celular. No lo ves, por lo tanto, no existen los celulares. Ay, mi otra vez ya existe. Ay, no, ya no está. Bueno, no, me tapa el otro. Claro, que los sentidos te pueden engañar, mi amor. Es que hay otras cosas. Hay cinco sentidos, pero hay más. Entonces, sientan. No confíen solo en sus sentidos básicos, en los cinco. Sienten, sientan con el corazón. Sientan con la intuición. El corazón nunca les engaña. El corazón les va a decir el camino correcto a seguir. En este tiempo de mucha tribulación, de mucha confusión, de mucho comunismo entre religiones, todos te dicen una cosa y tú no sabes cuál es la verdad. Estás confundido, estás perdido. Eres una persona que ha venido a este mundo y no sabe qué camino a seguirle. Preguntas ante tu lado y tampoco sabe. Pides ayuda ante tu lado y tampoco sabe contestarte. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Crean en su corazón. Aquí van los consejos que vengo a darles. Les he hablado de la verdad, de la religión, de la reencarnación, de los alienígenas, de los amos del mundo. ¿Cómo podemos vencer a los amos del mundo? Véncete a ti mismo primero, antes de que vencer a los demás. ¿Quién se lo contará? ¿También? No, no, no. Todo bien, entonces pon a donde condenamos. No, la cuarta fase. Aquí me abre el joven de la película, la cuarta fase. ¿Qué te parece la película? Genial. Genial. Esta película. ¿Quién ha visto la película? Yo. Todas han visto. ¿Aquí, alguien? La película, cuando anda actúa, Emilia Jovovich. Bien. En esta película se ve alienígenas que están en... Es un sector de Canadá. ¿Recuerdan? Sí, es Canadá. Son alienígenas que... Pues, digamos, acosan a una familia. Acosan a una familia y terminan raptándoles. Y luego, al final de la película, aparece una línea que dice... Soy Dios, soy Dios. No, señores. No crean en esas cosas. El Dios en lo que yo creo. No necesita naves para moverse. Porque es omnipotente. Omnipresente. Y omnisiente. Yo también podría raro y que le diga a un niñecito, soy Dios. ¿Qué va a creer? Es verdad, señores. Les voy a decir algo que pasó. En la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió en Guatemala. O más o menos por ahí. En esta época de guerra, de hambre. Bueno, Estados Unidos, que contaba con mucho... ¿Viví? Mandó comida a la gente de Guatemala. Y lo mandó a los aviones. Entonces, mandaban los aviones que hacían caer la comida. La gente lo subía. Pero también había un grupo de salvajes que le subía la comida. Y la abrían de las casas y la comían. Es una cosa difícil. No, porque no tenía micrófono. Uno que ha sacado aquí, dice... Entonces, ¿qué pasó? Terminaron la guerra y los aviones dejaron de repartir comida. Y entonces, los agroígenes del lugar, como no comprendían, nunca habían visto un avión, empezaron a adorar a los aviones. Y han hecho un avión así, como escala gigante, de no sé de qué, de arbolitos, de hojas. Y lo adoraban. Y siempre pedían al solemo que crean que era un dios así. Decían que venga Dios, que vuelva, y que nos den más comida. Entonces, una persona puede confundirse. No dejen que los confundan. ¿Por qué eso puede pasar por Dios? Ese chiquito que está ahí, dice, yo soy el hijo de Kami-sama. No. Es que me sabe. En el manga. Estás confundido. Finalmente, para no extenderla mucho, les he hablado de la verdad. Pero les voy a dar consejos para que guíen sus vidas. Bueno. Lo que voy a decir a continuación... ¡Ah, me piensan! Lo que voy a decir a continuación es una serie de técnicas. No sé si quieran tomar como una metodología, pero son unas técnicas de cómo vivir nuestra vida. ¿Ok? ¿Quién? Levantan las manos de los que son católicos, o cristianos de cualquiera. Ah, bien, 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 bien. Le voy a dar un dulce, la próxima. Levantan las manos. ¿Quiénes son...? ¿Quiénes son...? Bien, bien, bien. Bueno. Pues esto es lo que deben hacer. Existen múltiples religiones. Tomen de base siempre el libro fundamental, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Puedes ver una Biblia católica, Carolina Valera, el tibio de jubano, muy adulterada. O sea, la intuición me dice, ¿no? Hay mami ahí también. Yo voy a decir una frase que dijo un gran señor. Todas las religiones son piedras preciosas engaranzadas en el hilo de oro de la divinidad. Usted tiene el opio de la fiesta. Mami. No, pero... Todas las religiones comunes son yahuas, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿exigió tuve una religión católica como ustedes lo comentaban en sus cursos de historia del colegio? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa luego? Vino camino, se han peleado. No, que no, que tú, y no, que esto, que lo otro. Se dividieron. Ya, los protestantes. Pero los protestantes comandan liberales. Ya, tú, haz tus líneas y yo la mía ya. Los protestantes, calvinistas, no sé qué. Más, ya se han dividido. Esa es la misma es la cosa. Luego también han venido padres de sufrir. En esta época ya, esto también. Por favor, padres de sufrir. Yo vamos a padres de sufrir. ¿De quién no vamos a ir ayer? Yo quiero que evangelio y cosas. Muchos religiones. Con el budismo pasa lo mismo. Bueno, ahí el budismo de Arbada y Mahayana. Pero de pronto ahí surgió otra línea. Que digo, nosotros somos esto. O sea, que lo hacemos así, así. Entonces, existe de todo. Mi consejo. Tengan siempre la Biblia por lo siguiente. Vamos a ver el cabrón. La Biblia es el libro fundamental del cristiano. Independientemente de qué división del cristianismo. Siempre tengan en su mochila los siguientes elementos. Una Biblia. Una Biblia. Para leerla. Especialmente los evangelios. Porque el resto está adulterado. O sea, el Antiguo Testamento no es muy confiable, digamos. ¿Entiendes, no? O sea, hay cosas ahí que... Que no molan. Bueno. Entonces, siempre tengan la Sagrada Biblia. Léanla. Interpreten con la intuición. No quedan al pie de la palabra. Pues la Biblia está escrita en alegorías. O sea, no siempre es lo que dicen. Por ejemplo, voy a necesitar un caso. De Aline. Según algunos expertos dicen. ¿Se acuerdan todos del arco de Noé, no? Que Noé sube a la barca. En el arco. Y uno piensa y dice. ¿Pero tanta gente puede estar así? En una caja. Que no, no. Y todos los animales. Dos animales de cada especie. ¿Todavía no hay? Que no, tampoco. Pero hay una forma de gente. Si no metes a todo el animal. ¿Cómo digamos esto? Simplemente tomando una célula del animal. Y poniéndola en una base de datos genéticas. Así es, señores. El arco de Noé. No había tan arca. ¿Ustedes creen que...? Ustedes piensan, ¿ustedes creen que construyan una arca de esas dimensiones? Si los mingos no pueden menos, ¿eh? No, es así. No había una arca. No había ninguna arca. Imagínense ustedes. Una arca y los animales. Era una base de datos genéticos. Tomada por avionifles. Les voy a decir. Arqueólogos especialistas en arqueología bíblica. Han estudiado la zona donde se cree que pudo vivir Noé. Y ahí solo hay agua. Hay un laguito. El lago, el lago. ¿Y qué han encontrado los arqueólogos subacuáticos ahí abajo? Han encontrado esqueletos humanos. Ahora, ¿ustedes piensan? Que gente que vive en una aldea. Está allá sabiendo que viene, no sé. Un diluvio esperando ahí la muerte. Ah, le vamos a morir y... No. Los arqueólogos son sorpresa. Tal como cuenta la Biblia. Un diluvio ocasionado por alienígenas. Y estos restos fósiles han sido analizados por antropólogos. Por la doctora Plena. Sí, la doctora Plena. Y estas formas del cráneo son la evidencia de que estos humanos sean involucionados. O sea... ¿Hacen que todo el sol? ¿Hacen perdido entonces? No. Simplemente... Hablen que lo humo hábito y esas cosas. ¿Hacen medirlelos? No tanto, pero... ¿Hago un último? ¿Hago estudiado historiado? ¿Por qué la vedad de una vez? Yo reto a cualquier profesional. Ingeniero. Humanista. Oye... Historiano periodista. ¿A que trates de refutar lo que yo digo? Pero después de que yo cae. Entonces, en resumen, lo que se cree es que los alienígenas han hecho como que les ha salido mal ahí al hombre del tipo. Y entonces lo han matado. Le han tomado a los animales en la base de datos. Se lo han dado a la madre como a Noé y luego del pueblo en tierra. Pero además, ¿ustedes han escuchado los evangelios apócrifos? Son evangelios que se han encontrado en el mal muerto. Y que la Iglesia Católica no quiere reconocer o interese de poder. Porque en sus corazones ha entrado la ambición, la codicia. Y cuando la codicia entra en el corazón del hombre, nada se puede hacer. Más que la voluntad de salida. Pues entonces, ellos han negado los evangelios apócrifos. Pero ahí está el evangelio donde se habla además de Noé y del nacimiento de Noé. Que no está en la Biblia. Y dice, pues que la mamá de Noé era una señora así, con su esposa que eran campesinas. Y dice que un día de pronto, la regla, que no viene. Y ya el señor, se dio cuenta la señora que estaba embarazada. Y fue donde el esposo le dijo, ya no tengo la regla. Y él le dijo, me has puesto los pueblos. No, porque no le digo así. No, pero se sorprendió, se puso así. No, pero no. Entonces fue hablar con un tipo ahí, con un sabio. En realidad, fue hablar con este tipo. Y este tipo fue hablar directamente con Salomón. Quieres saber, porque estaba vivo. Y Salomón le dijo. No, 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 no. Salomón le dijo. No, no, no. Le digo. No te preocupes. Quiero que le digas a su esposo. Que no se preocupe. Porque su esposa ha sido dañada por los dioses que vienen de las estrellas. Creo que era Enoch. Enoch, ¿no veis? Esa es la límite. ¿Ya? Enoch. ¿Qué es la límite? Enoch. Enoch en la límite es un personaje así, como un dios, ¿ya? Como un místico. Pero es una límite. Entonces, bueno, ¿de qué hablaba? ¿La límite? ¿La límite? ¿La límite? Vean ustedes cómo... Esto fue un plan de los alienígenas. Bueno, entonces, pasa a este story. Lo que iba es, siempre lean la Biblia, las Sagradas Escrituras, con la intuición, con el corazón. Porque, como ven, no todas las historias son lo que son. Pues si uno cree literalmente, que de verdad han metido a los animalíguitos ahí en el rack, pues no. Pero es verdad que no va a ser la Biblia. Y hay que saber cómo leer la Biblia. Y, por ejemplo, el software, nadie no la compra, sino tiene la marca La Bestia. Y, por ejemplo, el software de la Biblia. Y, por ejemplo, el software. Y en el software. Hay una, en el santo. Vamos a ver qué habló nuestro amigo. Jonathan. En la... Ya, bien. ¿Y cómo no ha estado esto en la puerta? Y él va a hablar un poco, Luis. Se va. entonces tal vez yo esté muy equivocado con lo del software de la bestia pero bestia no es otra cosa un tipo con cada bestia tomen siempre en su mochila no pueden andar con su local en un ipod tengan en su casa siempre la biblia tengan voy a escribir mal el valor al cita este texto es fundamental en este texto se cuentan historias que en la India hubo guerras entre dioses y explosiones nucleares se describen en este libro con palabras escondidas eran pegas de alienígenas tengan simple esto tengan textos budistas el corán compras un corán venden ahí en la India de Monía o en Israel también ahí ¿de qué habla el corán? ¿de qué habla el corán? muchos temas interesantes y las y nada con las relaciones de la isla